¿Qué previsión tiene su Consejería de Educación con respecto al inicio, actuación y finalización de las obras del nuevo Instituto de Cangras de Onís? Le puedo contestar brevemente. Está muy interesado el ayuntamiento, está muy interesado el centro, porque efectivamente, después de unos largos años de bastantes cuestiones problemáticas, esto vaya abriéndose paso. Pero ya sabe usted cómo se abre paso, siendo una demanda y teniendo la consideración de cierta necesidad de urgencia. La obra tiene bastante delgadura, porque es hacer un ala nueva en de centros, cómo es hacer una nueva construcción y una contratación plurianual, que yo espero que ustedes lo saben, con el tema de los presupuestos que se planteó. ¿En qué situación en la que estamos? En la que estamos ahora es en la situación. Y a día de la fecha están planificados los pliegos para pasar a contratación. Ya sabe usted después lo que pasa. De contratación va a informe jurídico, intervención y luego después ya sale en el perfil de contratante para poder llegar a la licitación. Le digo que, por mi parte, por parte de quienes estamos en la consejería, vamos a seguir todos y cada uno de estos pasos, porque hay un conjunto de obras y obras grandes en las que la consejería está comprometida. Y tenemos que seguir sistemáticamente por todos los procesos y por todos los pasos para poderlo agilizar. Y en este momento, como le dije al señor alcalde, está en situación de pliegos para poder proceder a los informes jurídicos y de presupuestos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, en este caso la diligencia no ha sido la misma. Llevan cinco años, cinco años, las familias viviendo como sus hijos y sus hijas están en clase en los barracones. Cinco, que se dice deprisa. Multiplique usted los días de un año por cinco. Y veamos no solamente las dificultades para alumnados, sino también las dificultades para las familias. Y, obviamente, la circunstancia se ha modificado ahora, pero temporalmente, porque la situación de la pandemia ha modificado, no solo en este centro, sino en otros muchos, tanto el uso de los espacios como el uso de los espacios, por depende de qué personal. Pero, sin embargo, no es satisfactorio. Yo le diré, señora consejera, y se lo digo a usted porque le tengo que contestar a usted, le he hecho la pregunta a usted, pero esta es una de las grandes promesas del Partido Socialista en Oriente. Se les ha llenado, se le ha llenado al Partido Socialista la boca con que iba a arreglar el Instituto de Cangas de Onís. Y han pasado cinco años. Yo no sé si ustedes se quedan contentos o se quedan satisfechos diciendo que están los pliegos en fase de –no se sienten ni mal– de elaboración. Eso supone, señora consejera, que muy probablemente hasta dentro de nueve o diez meses ni siquiera pueda haber una adjudicación. A eso sumémosle que estamos en una situación de pandemia. Bueno, pues yo en este caso le pido, señora consejera, que sean ustedes más rápidos y más rápidas, que se tomen esto en cuenta porque no es nada agradable pasar cinco años en un barracón, que es en muchos casos casi toda la vida académica de la secundaria y del bachiller de algún alumno y de alguna alumna. Es una mala imagen para la educación pública asturiana, pero, insisto, es una promesa del Gobierno, en este caso, el que usted representa. Así que yo le pido que nos dé, o que, si puede, en el siguiente turno, ajuste un poco más la respuesta con respecto a los plazos, cuándo creen ustedes que van a estar finalizados los pliegos, cuánto tiempo van a tardar ustedes en realizar los informes jurídicos, cuánto tiempo se estima que se va a tardar en adjudicar. No sé qué procedimiento de adjudicación van a hacer, si va a ser un procedimiento de adjudicación negociado, va a ser un procedimiento de adjudicación distinto y no sé qué alternativas van a presentar ustedes o van a plantear ustedes en caso de que vuelva a haber otro retraso al respecto, insisto, del arreglo del IES de Cangas de Nis, que, francamente, se está convirtiendo ya en una obra casi faraónica por la cantidad de tiempo, insisto, que están tardando ustedes en solucionar el problema. Nada más. Gracias. Yo lo que le puedo responder, en lo que atañe a mi responsabilidad, es que yo voy a intentar que agilicemos los trámites lo más que podamos. Lo que pasa es que sabe que no solo dependen de mí. Y luego, en el tema de las obras, es un tema complicado. Esperemos que tengamos suerte, que efectivamente estos cinco años se vayan terminando, pero no se van a terminar, por la sencilla razón que la propuesta plurianual termina en el año 23, como usted sabe. Entonces, lo que usted me pregunta a nivel inmediato en qué momento es en que van a estar los pliegos y los informes de servicios jurídicos y de presupuestos o de la partida presupuestaria correspondiente y su adjudicación, yo a ver si la próxima comparecencia se lo puedo decir, pero creo que le podré decir una aproximación. Yo siento lo de los cinco años, ¿qué quiere que le diga? La verdad, lo siento mucho. No voy a decir que esto no alegra a nadie, pero esta es la situación que efectivamente tienen algunos alumnos y alumnos que, habiendo entrado en su momento en primero, pues igual terminan en esa situación precaria. No obstante, este año han hecho un proceso de, como usted sabe, de reordenación de espacios y, por tanto, se han acomodado algo mejor, porque efectivamente las familias ya plantearon a ver si se podía hacer una propuesta más razonable y la hicieron. Pero, claro, no es satisfactoria porque, lógicamente, no tienen todos los espacios que serían necesarios. Y tampoco se quiere que el alumnado esté fuera de ese espacio, porque también habría otra posibilidad dentro de la propia villa, pero estimamos que era mejor que estuviesen allí en el centro y ubicados con nuevos espacios que el centro planificó en el mes de septiembre. ¡Gracias!